bueno hola que tal estamos aquí en un gameplay de clan immortality vamos a ver cómo juegan estos pollos esta técnica tiene que serán los dos en la jeta en la cara digo ahí va caches del pollo ya no sé cómo lo mató a donkri pero bueno caches del más pollo del clan tienen un canal de JTD el colombiano el más pollo de todos ahí va jimmy a la calva de donkri ahí está el caballero matan a jimmy matan a jimmy el de reto en ese pollo ahí está carlitos campeando como siempre y muerto bugs mataron a bugs no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos sólo tenemos una chance mejor para ese de retun que entró de colado ahí y va donkri a la derecha ahí va el de retun que se hace aparecer en 3 2 1 bomba afuera ahí va donkri, va donkri, va donkri, va donkri, va donkri va donkri el pollo lo mataron ahí va jimmy a matar a danny ganó dani con esa fama de pollo ahí va dani, va dani arriba dani está donkri al frente, donkri al frente vamos a ver quién gana pidió a cacha el pollo pidió a cacha y boom en la jeta qué pena en la cabeza la oscuridad siempre está conmigo un saludo a felipe el buñuelero ahora me go el buñuelero aquí mi hijo, eh donkri se dejó matar a danny ese danny es muy laguero con ese traje de mosca que se ve horrible pero él no las cree ahí va dani, 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 dani va dani que lo van a matar de un headshot en 3, 2, 1 ahí está el pollo de Bugs Bunny con 3, 7 le bajaron 5 niveles por pollo ahí va el pollo de Bugs Bunny, Bugs Bunny lo mataron lo mató a mí, va a cacha y cabeza de dedo piensa que con Mac hace milagros allá está a cacha y lo mató Jimmy a caches el teniente está por la derecha Jimmy a la izquierda y hay un colado ahí a la izquierda ahí va Jimmy por él, va Jimmy, no va a caches va Jimmy, va Jimmy, lo va a cacha y lo mató no escuchan pasos no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos sólo tenemos una chance ahí tenemos al pollo este colado que está ahí que no ha escuchado pasos ahí está y con sus 7 pollos se está curando el pollo se está curando, se inyecta esta mina esta don cree que no sabe ni cómo mata con esa Mac el murciélago vamos a volar en el mapa, véalo don cree el más pollo del clan no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos, sólo tenemos una chance ahí tenemos a buscamos a Bugs Bunny, vamos a ver qué hace Bugs Bunny con el R7 Bugs Bunny con esa agarradera es una arma mejor las armas Carlitos venga buscamos a Carlitos a dónde está Carlitos ahí está Carlitos campeando como siempre se nos sale ese hueco campea como ratón ahí va Carlitos va Carlitos, lo van a matar van a matar a Carlitos en 3, 2, 1 no mentiras, Carlitos no muere Carlitos va, Carlitos viene Carlitos el cachero tiene más cash que todos en el clan y no carga y patrocinamente mataron a Don Cree y Carlitos se va a matar se regaló Carlitos nunca haga eso Carlitos y aquí damos el video para mostrárselo a estos patos para que vean cómo juegan de pro ahí va Don Cree, Don Cree, Don Cree muere Don Cree y cortamos